Debilidad, cansancio, palidez, pérdida de concentración en el rendimiento escolar y laboral son síntomas que nuestro cuerpo no cuenta con las cantidades necesarias de hierro. Es elemental incorporar en nuestra dieta diaria alimentos ricos en hierro que además de ser acompañados de un suplemento alimenticio como lo es el extracto de malta obtendremos 100% nutrición y energía. Extracto de malta es único con hemoglobina, está recomendado para niños, jóvenes, mujeres embarazadas, madres lactantes, abuelos, personas vegetarianas, inclusive durante el periodo menstrual y en caso de tener déficit de hierro su consumo es ideal, sin embargo recuerda siempre consultar al médico. Amigos me despido invitándote a incorporar extracto de malta en tu dieta diaria, además te doy un tips, si alcanza una múltiple y rápida absorción, si a la hora de consumirlo lo acompañas con cítrico. Chavalitos modo mamá fue presentado por extracto de malta, único con hemoglobina.